Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de matemáticas. En la cápsula vamos a hacer la retroalimentación de la prueba de monitoreo que ustedes dieron la semana pasada. De acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación, se le va a clasificar en una de las siguientes tres categorías. La primera categoría es no logrado si usted obtuvo menos de 11 puntos. Por lograr se obtuvo entre 12 y 15 puntos y logrado se obtuvo entre 16 y 20 puntos. A continuación vamos a resolver todos los ejercicios de la prueba. Primer ejercicio. Si un producto es 35, dos posibles multiplicaciones son. Aquí vamos a utilizar la regla de los signos, donde el par de multiplicaciones me tiene que dar 35 positivo. Veamos las alternativas. Letra A, menos 35 por 1 me da 35 pero negativo. La letra A entonces no me sirve. Letra B, 35 por 1 es 35 positivo pero menos 7 por 5 es 35 negativo. Tampoco me sirve. Letra C, menos 35 por 1 es menos 35 y menos 7 por 5 es menos 35. Ambos son negativos y buscamos un par de números que me dé positivo. Letra D, menos 35 por menos 1, este es positivo, 35 positivo y 7 por 5, 35 positivo. Entonces la letra D es la alternativa correcta para la primera pregunta. Ustedes ven en la parte inferior izquierda, ven un gráfico con todas las respuestas que ustedes dieron. La mayoría puso que la alternativa correcta era la D. La primera afirmación es la propiedad de la potencia, división de potencia de igual base. ¿Qué hago aquí? Mantengo la base y resto los exponentes. Esta es verdadera. La segunda afirmación, potencia de una potencia. Mantengo la base y ¿qué hago con los exponentes? Los multiplico. Y acá dice que se suman. Esta afirmación es falsa. La letra C, tenemos división de potencias de igual exponente. Divido los exponentes y conservo... Divido la base, perdón, y conservo los exponentes. Muy bien, esa es correcta. Y letra D, multiplicación de potencias de igual exponente. Multiplico las bases y mantengo el exponente. Entonces, la afirmación que es falsa es la letra B. Muy bien, siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes alternativas es o son correctas? 1. Toda potencia de exponente 0 es igual a 1 siempre que su base no sea 0. Esta está correcta. 2. Toda potencia de exponente 1 es igual a la base. También es correcto. Al multiplicar dos potencias de igual base, sus exponentes se multiplican. Esto es falso porque al multiplicar dos potencias de igual base, sus exponentes se suman. Entonces, ¿cuáles son las alternativas correctas? La 1 y la 2. La letra C. Muy bien. Ejercicio número 4. ¿Cuál es el resultado de la siguiente división de potencias? Observemos que tenemos una división de potencias de igual base. Entonces, vamos a aplicar la fórmula que sale aquí al lado. Para dividir las potencias, conservamos la base y restamos los exponentes. Tenemos la base 2 y los exponentes 5 menos 3. Si a 5 le restamos 3, esto nos queda 2 al cuadrado. Busquemos en las alternativas si sale 2 al cuadrado o no. Sale 2 al cubo, 2 elevado a 8, 2 elevado a 15 y 4. Pero el 2 al cuadrado, si lo desarrollo, esto es lo mismo que 2 multiplicado por 2 es igual a 4. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Muchos de ustedes dijeron que la alternativa correcta era la B. 2 elevado a 8. ¿Por qué? Seguramente sumaron los exponentes en vez de restarlos. Eso tuvo que haber sido. Pregunta 5. Al reducir la expresión, 2 elevado a 5 multiplicado por 2 elevado a 4 multiplicado por 2 elevado a 3 se obtiene. Acá tenemos una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué voy a hacer? Voy a conservar la base y sumar los exponentes. 5 más 4 y más 3. Esto nos da un total de 5 más 4 es 9 y 9 más 3 es 12. La respuesta correcta es 2 elevado a 12, la letra D. Pregunta 6. Calcula el resultado de la expresión. Tenemos una potencia de una potencia multiplicado por otra potencia de una potencia. Resolvamos primero cada una de las potencias. Potencia de una potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. 3 multiplicado por 2 es 6. Multiplicado por... La base es 2, se mantiene. Y los exponentes 2 multiplicado por 3 es 6. Ahora tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplico las bases y conservo el exponente. 2 por 5 es 10. Y el exponente sigue siendo 6. La alternativa correcta es la D. ¿Por qué pusieron que la alternativa correcta era la C? 10 elevado a 12. Multiplicaron las bases y sumaron los exponentes, lo cual no es correcto. Se conserva el exponente. No se suma. Pregunta 7. Luisa compró en el almacén 3 cuartos kilos de manzana y medio kilo de peras. ¿Cuántos kilos de fruta compró en total? ¿Qué datos tenemos? Tenemos los kilos de manzana y la cantidad de peras que compró. Vamos a sumar entonces dos fracciones. 3 cuartos más 1 medio. Y ahí vamos a obtener la cantidad total de fruta que compró. Los denominadores son 4 y 2. Este denominador, esta fracción, la puedo amplificar por 2. Y ahí obtengo los mismos denominadores. 3 cuartos más 2 cuartos. De esta manera, conservo el denominador, que es 4. Y sumo los numeradores. 3 más 2 es 5. Entonces, Luisa compra 5 cuartos kilos de fruta. La alternativa correcta es la letra A. Pregunta 8. ¿Aplica las propiedades de las potencias y resuelve? En el numerador, observen que tenemos potencia de una potencia. Conservamos la base y multiplicamos los exponentes. 2 por 3 es 6. Y en el denominador, tenemos multiplicación de potencias de igual base. Conservamos la base y sumamos los exponentes. 0 más 1, 1. Luego, tenemos una división de potencias de igual base. Conservo la base y resto los exponentes. 6 menos 1 es 5. Entonces, la letra correcta, acá es la letra A. Siempre se les olvida poner el exponente 1 cuando no tiene exponente. Claro, aquí dijeron 4 elevado a 6 dividido por 4 y no le restaron nada. Entonces, les dio al mucho la alternativa correcta B. 4 elevado a 6. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes igualdades se cumplen? Tenemos que desarrollar todos estos ejercicios. Número 1. 10 elevado a 0, que eso vale 1, más 4 elevado a 0, que también vale 1, menos 4 al cuadrado. Eso es 4 por 4, 16. Y acá tenemos 2 menos 16 es igual a menos 14. Por lo tanto, la primera igualdad se cumple. Veamos si se cumple la segunda. 25 elevado a 0 es 1, menos... Y acá tenemos una división de potencias de igual exponente. ¿Qué vamos a hacer? Dividimos las bases y conservamos el exponente. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 16? 4 veces. Entonces, nos va a quedar 4 al cuadrado. 1 menos 4 al cuadrado es 16. 1 menos 16 es igual a menos 15. La segunda igualdad no se cumple. No es correcto. Menos 15 no es igual a menos 16. Veamos la tercera igualdad. Multiplicación de potencias de igual base. Se conservan las bases y se suman los exponentes. Recordemos que este 2 tiene exponente 1. Ahí se lo puse. 7 más 3 más 1. 7 más 3 es 10. Y 10 más 1 es 11. 2 elevado a 10 no es igual a 2 elevado a 11. Esta no es correcta. No se cumple la tercera igualdad. Solo se cumple la primera. La alternativa correcta es solo 1. Muchos pusieron que la alternativa correcta era solo 3. Seguramente porque nos sumaron el exponente 1 que tiene el 2. Eso les faltó. Pregunta 10. El ancho de un rectángulo es 3 elevado a 4 centímetros y su largo es de 5 elevado a 4 centímetros. La pregunta es ¿cuál es el área? Para calcular el área de un rectángulo voy a multiplicar largo por ancho. Esto es igual a multiplicar 5 elevado a 4 por 3 elevado a 4. Tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar las bases. 5 por 3. Y conservar el exponente. Elevado a 4. 5 por 3 es 15. Y conservo el exponente 4. ¿Cuál es la unidad de medida centímetros cuadrados? Esta pregunta era de desarrollo y tenía 3 puntos. Con esta pregunta damos por finalizada la retroalimentación de la prueba de monitoreo. Cuídense chicos, que estén muy bien.